¡Suscríbete al canal! 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 Longitud 14, altitud 1655. Repito, 1655. Quiero al target número 6 ya mismo. Localicen y trasladen a los targets. Los demás, todos a la factoría. Bernard, ¿tienen a todos? El 80% de los targets están localizados, señora. El resto aún está en curso. ¿Tiago? ¿Quién? Tiago, el 9. Los sensores aún no nos indican. Parece que están en río. A los targets, al ser inoculados, se les inyectaron nanosondas ópticas que permiten transmitir lo que ellos ven y oyen. ¿Entiende? ¿Y fueron localizados? Todavía no. Hay una interferencia satelital por la aplicación del protocolo. Tome el celular y entre a la página. www.monitoreovirtual.com No es tan difícil, Bernard. www.monitoreovirtual.com En esa página va a tener acceso a la visión de los targets. Use eso también para ubicarlos. Las nanosondas ya deberían transmitir. Y los quiero a todos. ¡Ya! Copiado, señora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No sé qué pasó. No sé qué pasó. Gracias por ver el video. No. 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 No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé dónde estoy. Vale. No. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Nachito Pérez Salsamendi. Bienvenido. ¿Qué pasó con las nanosonas que no están transmitiendo? ¿Por qué no transmiten? ¿Qué pasó? Se activan de forma intermitente. No te pedí un diagnóstico. Soluciones te estoy pidiendo. ¿Qué pasó? También te pido que por favor encuentren a los que faltan y los traigan acá hoy mismo. Interceptamos una página. ¿Cómo una página? Sí, todos los que faltan se dejan mensajes en esa página Es www.nuestroshieloabierto.com Nuestroshieloabierto.com Pero qué dulzura Lucas está dejando mensajes Dijo que iba a tratar de llegar a la casa de una periodista A Susana ¿Cómo? Bueno, hagan algo Averigüen qué es eso, busquen esa casa Encuéntrenlos y traigan los que tienen sensores, por el amor de Dios Sí, señora Nachito Ya se van a ocupar de vos ¡Vení, Lucas, papá! ¡Táquilo, Lucas! ¡Pujó, Simón! ¡No, no, no! ¡Simón! ¡Simón! ¡No! ¡Cóndame! ¡Esto es una trampa, no tenemos que ir rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Eh, Lupita, corre después de la tele! ¡Ven, Lupita, corre después de la tele! ¡No hablás, Simón! ¡No te veas, Kevin! ¡Ven! Atrás del auto, atrás, atrás. Decime si vienen, decime si veas. Están pasando. Treméno de cosas. ¡No! ¡Río! ¡No, Maluca, no! Sí, señor, tuvimos algunos problemas, pero todo dentro de lo planificado. La urbe ya está en marcha, por supuesto, sí. Bien, señor. ¿Cómo no? Bien. ¡Gorky! Déjeme saborear este momento. Muerto sin pena ni gloria, tal cual como yo te lo dije. ¿Qué? Eso te pasa por meterte conmigo. ¿Pero qué pasa, Simón? ¿Por qué no me dejás ver? Cortala, Luca, cortala. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué fue todo ese camino? ¿Qué pasa? ¡Cállate, Luca! Sentate, sentate acá. ¿Qué pasa? Aguanta acá. ¡Vale! ¿Está bien? Simón, lo tenemos que desactivar. Sí, sí, andá a buscar. ¿El resto dónde está? No, no sabemos dónde está el resto, por eso estamos acá tratando de rastrearlos. Dale, yo me apurate, dale ese. ¡Pasá! ¡Pará, Luca! ¡Pará! ¡Ve, Johnny! Sabe una bocha de computación. Tecnologías alternativas, desarrollo cibernético. Johnny, algunos me dicen yo, pero yo por eso no soy. Bueno, vas, Johnny. Johnny es un alumno de confianza. ¿Cómo sabes que es un alumno de mandalaya? ¿Cómo sigue? Bueno, técnicamente era alumno. Y quizás si no me viste yo suelo pasar desapercibido. Tiene una foto con Paz, Camilo y Coe. ¿Qué importa la foto? Bueno, no se ayudó, Luca, punto. El gobierno está tratando de rastrearnos. Nos puso unos dispositivos. Por eso fue la emboscada en la casa. Nanotecnología. Nanotecnología, sí, sí, aplicada. Dedicada al control y manipulación de la materia. En una escala menor a un micrómetro. ¿Dónde está Camilo? No, no sabemos. Dale, dale, apurate, apurate. Desactivate. Sí, ahí va, ahí va. Llega un mensaje a nuestrocieloabierto.com. ¿Sí? Esperá, esperá, esperá. ¿Por qué le pusieron nuestrocieloabierto.com? No, no, apurate, Johnny. Ahí va. Así podés mover después. Listo. Hola, hola. Chicos, leí los mensajes de Vales, de Luca. Quise ir a la casa de Susana, pero no sé, no había nada. No sé dónde estoy. Creo que estoy en el medio de una montaña, pero no sé, no entiendo mucho. Estaba en el río, estaba en el río con Mari y desapareció. No sé, yo escapé nadando. Acá no hay luz, no hay electricidad, no hay nada. Se me está acabando la batería de la compu, no sé qué hacer, chicos. Llegué acá y había un... Había un hombre muerto. Estaba muerto. Estoy solo, chicos. Por favor, ayúdenme. No sé si voy a poder mandar otro mensaje, no sé, ni siquiera se iba a llegar este. Pero por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Hope, hope, hope. Ay, no sabés lo que estuve esperando este momento. Se hizo justicia. Bolida. No hay tal crisis. Bolida. Bolida. ¿Y? Hice lo que pude. Pudo poco. ¿Qué pasa? Es Navidad y se puso vulnerable. Es fin de año. No quiere trabajar. Vaya. Las nanocámaras, a pesar de que el target esté muerto, ¿siguen funcionando? Sí, tienen una duración aproximada de un mes. Aproximada. Vaya, por favor. Señor. Sí, sí. No sabemos exactamente por qué algunos sensores no funcionan. Estamos trabajando en eso. Tengo toda la gente rastreándolos y... Lo sé, señor. Yo sé que no queríamos a nadie muerto, pero... Bueno. ¿Cómo no? Ella va a la parcela quinta. Señora, hay un nuevo mensaje en la página. ¿Cuál página? Nuestro sitio abierto punto com. Neyri. Neyri, tú me... Le hago bien... Le hago bien mensaje. Estoy viendo cosas horribles. Pero acá me encontré este celular. Espero que... Espero que se suba. Estaba en el río. Me desmayé. Estoy llena de tierra. No entiendo nada. Estoy en el pueblo de... Mar, vos vas a correr mejor suerte, ¿sabías? Ay, mi rey león Mi salvador Checa Qué bárbaro Vos te acordás cuando me conociste por primera vez Yo me acuerdo Cuando te vi por primera vez Fue amor a primera vista para mí Fue... Fue muy especial Lástima el futuro Sí No te preocupes Vos vas a estar bien Yo te voy a salvar, vos vas a estar bien Señora Ubicamos al 10 Su cámara está transmitiendo Bueno, hagan lo que tienen que hacer ¡Sabía! Bernard En la página NuestroCieloAbierto.com Hay un mensaje nuevo De Luca y Valeria Fíjense a ver si los ubican ¿Qué se sabe de Tacho, de Melody y Estrella? ¿Eh? Del 9, 16 y 1 ¿Qué se sabe? Sus cámaras no transmiten Suponemos que es por el ataque No dejen de suponer y hagan Tengo que desconectar la transmisión de 6 Para probar el reflejo de Moro Vale, estamos grabando ¿Qué? Sí Chicos Chicas No pudimos subir un mensaje antes Nos estamos moviendo de un lugar a otro Los estamos buscando Por favor Por favor, les pido No pierdan las esperanzas No bajemos los brazos No nos demos por vencidos Simón No sabemos nada de vos Perdimos tu rastro Por favor Comunicate Nos vamos a volver a ver Sí Sí Y Feliz Navidad Y Año Nuevo Tenga Mucho cuidado El gobierno Nos puso algo que Que permite que ellos Nos estén monitoreando Todo lo que ustedes ven y escuchan Ellos también lo ven y escuchan Sí Traten de esconderse De moverse Con cuidado Es para despistarnos Sí Tefi Tefi, mi amor Mi amor, te juro Te juro que Este es el momento que Te voy a encontrar A todos A todos Chicos Si Si pueden mandar un mensaje Alguna señal Háganlo en forma de código Tal vez El gobierno Llegó la página No sé Pero por favor Nos bajemos los brazos No nos demos por vencidos Gracias 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 Te amo Te amo Te amo, Mar Te amo Trata de dejarme algún mensaje En nuestro cieloabierto.com Un celular Una cámara No sé Usa algo Yo te prometo Que te voy a encontrar Te lo juro Te voy a seguir dejando mensajes Mi amor Te amo Funciona La Isandra, chicos No tengo mucho tiempo Se me corta la conexión No Sigo en el mismo lugar No sé si se llegan a terminar los mensajes Creo que estoy en el kilómetro 14 Paralelo a la ruta 70 Los extraño mucho Feliz Navidad Feliz Año Nuevo No sabes lo que quiero Que estén acá conmigo Mar Mi amor Te amo Te amo, Mar Te amo Trata de dejarme algún mensaje En nuestro cieloabierto.com Un celular Una cámara No sé Usa algo Yo te prometo Que te voy a encontrar Te lo juro Te voy a seguir dejando mensajes Mi amor Te amo Señora, ¿me copia? Decime que lo tenés Lo tengo Vamos, vamos Muevanse Suban Suban que el 9 está en el radio Apuren, vamos Ey, vos Movete Ahora me muevo ¿Me copias? Perdón No hace falta que me vengas a buscar Yo voy a ir por vos Y me voy a vengar Espérame Por favor Por favor, por favor Quien sea, ¿no? No puedo ver los mensajes Estáis sin batería Estoy acá con Simon Me lo encontré de casualidad Simon es Él se Se metió en la camioneta Que yo me había escondido Está herido Está Está sangrando Pobre ¡Simon! 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 ¡No! Estoy en las afueras del pueblo Necesito ayuda Estoy herido No sé si anda esto No sé si anda esto No Jami murió No lo encuentro por ningún lado Chicos, si alguno ve esto Le quiero decir una sola cosa Que lo quiero Es que la voy a vengar Voy a matar a la jefa de ministro Que se prepale Porque voy por ella Rama Ramita Ramita, ¿estás bien? Dale, vale, vení, rápido Rama, Rama Rama, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Eh? ¡Luca! Dale, Rama, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ahí va, gordo ¡Para la parada, Tifi! ¡Y se pegó! Bueno, nos tenemos que ir rápido, Tifi ¿Cómo que no? Sí, nos están vigilando ¿Pero qué? Con tu cámara, señor, ahorita ¿Dónde estamos? Nos tenemos que ir ¿Pero qué cámara, gordo? Por Dios, se está delirando No te desmases acá Porque yo te juro que me vuelvo Te voy a ir a buscar un calmante En el botiquín, ¿ok? Acá tiene que haber... ¡No, no, no! ¡Hace mi plazo! ¡Nos tenemos que ir! ¡Pero por favor! A ver, vamos en el botiquín A ver, ¿dónde está? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Esta te va a calmar! ¡Ah! ¡Selven! Chicos, los que vean esto No dejen más mensajes en la página Esta fue intervenida por el gobierno No confíen en nada ni en nadie No digan dónde están ni con quién están Lo de Rama fue una emboscada Yo pude escapar Pero creo que tiene una rama ya vale Por favor, tengan mucho cuidado Esta gente no va a parar hasta encontrarnos Tengan mucho cuidado ¡Eh! ¡Ah! 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 Seguí mandándome gente enferma Te voy a seguir explotando camioncitos Mi rey león Hola Tranquilo, va a estar todo bien Nadie te va a lastimar Vas a estar bien Mi pequeño héroe ¿Qué se sabe de Estrella? Sin novedades todavía, señora Ok Y me acaban de reportar un ataque a la unidad Que trasladaba el target número 9 Díganme que Tiago no se escapó Este, bueno, el camión en que era trasladado Fue atacado y... No puedes, son unos inútiles Son unos inútiles, son unos imbéciles Pero tan difíciles que se piensa que es un juego esto No los puedo entender, no los puedo entender Rastrénlos con las nanocámaras Búsquenlos, tiene que estar en algún lado No se pudo haber ido muy lejos Es que prácticamente las nanocámaras están fuera de funcionamiento Por favor, por favor Depende de la distancia de la que se encuentren Y bueno, están dejando de emitir señal Enciendan todas las cámaras de seguridad que hay en la ciudad Los rastrean Los buscan Y los encuentran A Tiago y a todos los prófugos Muy difícil, no puede ser Los vamos a encontrar No te preocupes, va a estar todo bien Hola, Mandalayos Soy Johnny Muy pocos se deben acordar de mí Pero bueno, quería avisarles que como dijo Luca Nos intervinieron en la página Así que no dejen más mensajes por acá Johnny Ey ¿Qué pasó? Vale, Rama No, no están ¿Salieron? No te acordás de nada ¿Qué grabas? Nada, refuerzo tu mensaje de que nos intervinieron en la página Ay, 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 sí Ahora te acordás, ¿no? Les hicieron una emboscada, Luca Sí Qué ganas de Volver a entrar al Mandalay, ¿no? Ahí sí que nos sentíamos seguros Nadie nos vigilaba ni nos perseguía Podíamos hablar de lo que queríamos sin miedo a nada Era un lugar seguro, ¿no? Sobre todo era un lugar nuestro Qué ganas de hacer Clic Y volver a entrar al Mandalay ¿No? Chicos No dejen más mensajes por acá Y recuerden Que si sos del Mandalay Sabés que más allá de las nubes El cielo es siempre azul Bien ahí No por nada somos Mandalayos, ¿no? Ya saben Desde ahora si quieren dejar un mensaje Subanlo por acá Y no le digan a nadie de esta página Yo estoy con Luca Estamos bien en una casa abandonada Si alguien ve este mensaje Contésteme Y yo le doy una clave Para que puedan llegar a donde estamos nosotros Resistan, chicos Vale, vale, mi amor ¿Qué pasa, vale, chica? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Qué pasa, qué 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 Hola, mandalayos. Soy Johnny. Muy pocos se deben acordar de mí, pero bueno, quería avisarles que como dijo Luca, nos intervinieron en la página. Así que no dejen más mensajes por acá. Johnny. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Rama? No, no están. ¿Salieron? No te acordás de nada. ¿Qué grabas? Nada, refuerzo tu mensaje de que nos intervinieron en la página. Ay, 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 sí. Ahora te acuerdas, ¿no? Les hicieron una emboscada, Luca. Sí. Qué ganas de volver a entrar al mandalay, ¿no? Ahí sí que nos sentíamos seguros. Nadie nos vigilaba, ni nos perseguía. Podíamos hablar de lo que queríamos sin miedo a nada. Era un lugar seguro, ¿no? Sobre todo era un lugar nuestro. Que ganas de hacer clic y volver a entrar al mandalay. ¿No? Chicos, no dejen más mensajes por acá. Y recuerden que si sos del mandalay, ¿sabés que más allá de las nubes, el cielo es siempre azul? ¿Y esto? Solo un mandalayo sabe que no todo es lo que parece. ¿Qué es esto? Bien ahí. No por nada somos mandalayas, ¿no? Ya saben. Desde ahora, si quieren dejar un mensaje, súbanlo por acá. Y no le digan a nadie de esta página. Yo estoy con Lucas. Estamos bien en una casa abandonada. Si alguien ve este mensaje, contésteme y yo le doy una clave para que puedan llegar a donde estamos nosotros. Resistan, chicos. No sé quién sos, gordito, pero bueno. Chicos, no sé muy bien dónde estoy. Chicos, no sé muy bien dónde estoy. Me habían agarrado los de la corporación, pero pude zafar gracias a Tacho. Lo vi. Él no me llevó a ver a mí. Casi vuela el camión donde estaba. No sé qué le pasa. Está sacado. Está como loco. Así que si alguien lo ve, por favor, frénelo. Hay que pararlo. No puedo hablar mucho. No sé si este chico o Johnny es de confianza. No sé qué onda. Me siguen. En realidad nos siguen a todos. Así que no hay que parar de moverse. Hay que moverse todo el tiempo. ¿Sí? Nos vamos a encontrar. No, yo los voy a encontrar a ustedes. Ustedes no me busquen. Quédense tranquilos. Camilo, te estoy dejando pistas. Vos la vas a saber interpretar. Mara, mi amor, te amo. Y no voy a parar hasta encontrarte. Ya casi terminamos, León, ¿sabés? Creo, si me permite la opinión, que en León no es necesario el protocolo de Manchhausen. No, no le permito la opinión. Por supuesto que es necesario. Se lo aplican a Marianela y después siguen con él. ¿Estamos? Como usted diga. Si me permite la opinión. Es una pavadita. Imagino que mi rey León no tiene miedo. ¿No? ¿Hoy no vas a hablar? No. Terminan con Marianela y después empiezan con vos. Va a estar todo bien. Señora. Los tardes se dan cuenta que intervenimos su página y ahora se comunican por otra. ¿Cómo por otra? Claro, claro, que dejan sus mensajes en www.com.ar y... Bueno, eso ya lo entendí, pero... Lo que no entiendo es por qué me estás diciendo esto y no me estás diciendo cuáles son los mensajes. Están los mensajes, los vieron, los mensajes. Es que no lo sabemos. ¿Cómo no lo sabemos? No lo sabemos porque pusieron unas preguntas para ingresar a la página y todavía no hemos podido... Pero yo no pido, no pido preguntas, pido respuestas. ¡Respuestas! ¿Vas? En fase dos. Bueno. Marianela ya está lista. Ahora te toca agua, Leon. Listo. ¿Vamos a comprar la ola. ¿Vamos a comprar? ¡Vamos a comprar, Leon. Chicos, no saben lo que me costó contestar esa pregunta No doy más, no doy más Estoy desesperada Estaba con Simon Él estaba tratando de curar la herida Él me dijo que me iba a llevar con ustedes De repente cacieron los de la corporación Tiraron unos gases y no los vi más a Simon Espero que esté con ustedes, que esté bien Negri Negri, te necesito chicos Los extraño Por favor, vengame a buscar Si ven este mensaje, por favor Vengame a buscar Estoy en la intendencia del pueblito ¿Se acuerdan? El intendente Arca Bueno, ahí por favor vengan No me abandonen Los quiero Chicos, soy yo otra vez No sé si pensaron que lo de la intendencia era en clave Pero no, hello Estoy en la intendencia Por favor, vengame a buscar No sé, no se lo dije en clave Porque pensé que con lo de las preguntas era suficiente Pero bueno, vamos a inventar como una clave Le digo dónde estoy Pero en forma de clave Estoy en un lugar Donde... Donde trabaja Un intendente Que... Y... No sé No No, perdón No me sale también, viste Ay Que con Sori Sori, la verdad que está... Ay, se me mató ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Negri! ¡Negri! Ay, pensé que no te iba a ver nunca más ¿Y los chicos? Y Simon está con vosotros por día Yo no sé dónde está Después te cuento Después te cuento No, 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 no No, no, no quieto, quieto, no te muevas ¡Y a ti! Mátame. Mátame, no me queda nada. ¡Mátame, carajo! ¿Qué pasa? ¿Tu jefecita no te deja? ¿Te tienes que pedir permiso? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Mátame! No le pido permiso a nadie, pibe. Chicos, vi el mensaje que dijo Tefi. Estoy acá en la intendencia, pero no hay nadie. No sé si se escapó, si le agarraron los de la corporación. No sé qué onda. Tefi, si estás bien, por favor, comunícate. Y que nadie venga acá. No sé si ficharon el lugar o qué onda. Si alguno sabe algo de Camilo, por favor, comuníquense. Dejen algún mensaje o ubíquenlo. Estoy preocupado, no respondió a ningún mensaje que le dejé. Mar. Te amo. Te amo. A mis hombres y mujeres, quiero decirles. Que gracias a nuestro compromiso y a nuestra celeridad, los resultados han sido altamente favorables. El proceso alcanzó un 73% de efectividad, por lo cual los felicito. De todos modos, requiero de ustedes un último gran esfuerzo. Vamos a realizar un relevamiento de nuestra misión. El 87% de los targets han sido reclutados. De la franja especial, contamos con los siguientes. Paz Bauer, Esperanza Bauer, Ramiro Ordóñez, León Benítez, Ignacio Pérez Alzamendi y Marianela Rinaldi. Fuera del círculo vital, en baja, Teo Gorky y Jazmín Romero. Ahora bien, quiero que presten atención a la sucesión de acontecimientos forjados por los targets. Imágenes que hemos conseguido a través de las nanosondas que les implantamos. Imágenes que ellos mismos han dejado en páginas clandestinas y rebeldes de Internet. Por supuesto, además, las imágenes de las cámaras de seguridad. Como ya sabrán, por alguna razón que desconozco, el suero que hemos inoculado en la vacunación no hizo efecto en los targets no reclutados. Y el tiempo se termina. Y sí o sí, es imperioso encontrar. A Juan Morales, Luca Franchini, Estefanía Elordi, Melody Paz, Simón Arrachabaleta, Tiago Pedolla Agüero y Camilo Estrella. En especial, a Camilo Estrella. Vivo o muerto, lo quiero igual. Paz Bauer. ¿Qué pasó? No te funcionan más tus poderes. No tenés más habilidades. Hacete invisible. A ver. Vamos a pasar a la siguiente fase. Y no me digan que es peligroso. Porque no va a ser peligroso para ella. Ella puede. Ella es fuerte. Ella es superpoderosa, como su mamá. Como mi hermana. No, Paz. Chicos, no las encuentro por ningún lado. No sé qué habrá pasado. No subieron más mensajes. Espero que estén bien. Yo estoy bien. Estoy acá, sobreviviendo. Resistiendo. Extrañándolos. Igual yo sé que los voy a encontrar. Espérenme. Mar. Mi amor. No sé qué decerte que no sepas. Te amo. Te amo y yo sé que me vas a escuchar. Yo sé que estás en algún lugar y estás bien. Y necesito verte. Te escribí una canción. Espero que te desfuerzas este de donde estés. Si mi casa queda lejos, cuídame. Si los pájaros me ayudan a volar, el reflejo de tu luz me alumbrará. Si en el cielo tus señales hallaré, no hay manera de perderme esta vez. Si las pruebas que me esperan me hacen mal, con tus manos las heridas cerrarán. Estoy vivo, y hoy elijo caminar. Estoy vivo, y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. Porque estoy vivo. Estoy vivo, Mar. Estoy vivo. Camilo, ¿dónde estás? Aparecés. Chicos, no los encuentro por ningún lado. No consigo comida, no hay agua. Esta cucha no da para más. Yo sé que los voy a encontrar. Pero dejen algún mensaje en clave. Pero dejen algo. Yo sé que están con Mar. Camilo, si estás donde creemos que estás, no te muevas. Aguanta. Vamos con provisiones, con algo de primeros auxilios. Estamos, no sé, a un día, dos. Vamos a pie. ¿A pie? ¿Cómo que a pie hay? Chicos, por Dios. Afuera hay una camionetita divina. Alta, llantas, alto, sistema de audio. Aire acondicionado. Tefi, Tefi, Tefi. Tefi, ya está, ya decidimos. Vamos a pie. ¿Cómo decidiste, gordo? La que, la que, la que, la que tiene que tener razón. ¿Por qué no te cambiás si apuramos las cosas? Y la ropa, déjala. Hay mucho peso. ¿Qué? Vos la llevo pues, por favor. No, dale, chicos, apurémoslo. Dale, Tefi. Bueno, ok, tienen razón. Estos zapatitos no me lo pueden negar, ¿eh? Bueno, los zapatitos y nada más. ¿Y esta remerita? No, la remerita no. ¿Vos se están grabando? ¡Ay, sacáme eso de ahí, por favor! Tefi, Tefi. ¡Ey, chicos, chicos! Salí, dale. Cállense, tengo que terminar. Camilo, vamos por vos. Si se hace escaparte o moverte, hay un solo lugar que vos y yo conocimos. Nos te esperamos ahí. Brits of Babylon. La verdad te gustan los rollings, ¿no? Camilo, Camilo, aguanta. Te vamos a ir a rescatar. Gracias a ti, Camilo, vamos por vos. Sí. Vamos, chicos, vamos a repasar el plan. Johnny, vamos. Mi amor. Tranquila, va a estar todo bien. Bueno. Vale, vamos. Ah, espera, vale. Mis chiquitos de Mandalay. Muy inteligentes las preguntas. Pero tan inútiles no somos. Así que acá estoy. ¿A dónde van? No se cansan de huir. ¿De dónde sacaron ustedes que realmente pueden escapar de mí? Sé que por esta página se dejan mensajes. Así que aquí les va mi mensaje. Se acaba el tiempo. Lo que les espera puede ser muy doloroso, mucho más doloroso, mucho frío, mucho hambre, mucha sed, peligros. Ustedes deciden si van a seguir huyendo o van a entregarse pacíficamente. Les recomiendo que lo hagan porque no vamos a tener contemplaciones con las consecuencias. Este fue mi mensaje. Ahora está en sus manos. Dale, dale que yo te curo. Dale, apurate. Pesate que me tenías enferma. No sabés con quién te metiste. Ya te voy a encontrar. Y ahora no estoy solo. Vas a pagar por lo de mi hermano, ¿sabés? Y por la gitana. Vas a pagar. Pero, señor, si usted me conoce, sabe perfectamente que yo no dejo cabos sueltos. Por supuesto que interceptamos todos los mensajes. El final está tan cerca. El final no al principio, en realidad. Sí. Perfectamente. Yo sé que no está la prioridad número uno. Es Camilo Estrella. No me olvido. ¿Lo mantengo informado? Por supuesto. Falta tan poco, Ramiro. Señora, tenemos a Camilo Estrella Transmitente. No entiendo. Ah, por fin se pusieron a trabajar. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede ser que siga transmitiendo la nanocámara de Estrella? No entiendo. Golpe de suerte, parece. La buena Estrella de Estrella. Que Ramiro le aplique en el protocolo habitual. Lobo. Necesito que rastreen la señal de Camilo Estrella y la ubicación exacta está transmitiendo. Te pido, por favor, que lo encuentres y lo traigas. Lo quiero ya, acá. Camilo, Camilo, nos tenemos que ir ya. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Dejá, hay que cantar el sal adentro. Yo me encargo de todo. Vamos, rejimo, rejimo, rejimo. ¿Está, Lucas? Dale, dale, sí está. Chicos, nos vamos a volver a ver. Los esperamos a todos ahí el lunes. ¿Qué día es el lunes? No, no me acuerdo. Uh, estoy redesorientado. Eh, creo, creo, 12. 12, creo que 12. Sí, sí, es 12, 12. Chicos, lo necesitamos ahí. Chicos, vamos a hacer una intervención creativa. Los que reciban este mensaje suban uno. Nosotros les vamos a decir dónde nos juntamos. Y no se olviden que no todo es lo que parece. Gente, llegó la hora de actuar. Los esperamos el lunes que viene. Este mensaje es para vos, jefa de ministro. Vamos a ver quién queda adentro y quién queda fuera de este juego. Falta muy poco. Caiga quien caiga, nos vamos a ver cara a cara. Es una promesa. Disfrutá de tus últimos días de gloria, Tachito. Y vos también, Paz. Este lunes va a ser un gran día. ¿Encontraron a Estrella? No estaba él, señora. Ah, los científicos no saben cómo, pero transfirió las nanosondas a esto. Y dejó una nota. Dejó una nota. Dejó una nota. Nos volveremos a ver. ¿Cómo no? ¿Estás listo? Hace meses que venimos preparando este momento. Nos atacaron, nos persiguen. Pero estamos acá. Todos juntos, luchando, resistiendo. Los necesitamos a todos. Por los que no están. Por los que nos esperan. Por los que nunca dejaron de creer en esta lucha. Mañana nos volvemos a ver. Llegó nuestro día. Llegó la hora de la resistencia. ¡Aplausos! 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 Gracias.